Música Meli ya no es solo única por su gente arquitectura o el perímetro fronterizo, sino también por su fauna, en concreto la de las aves. Chicos, vosotros cuando paseáis por la calle o ahora mismo aquí por el parque, ¿os fijáis en las aves que hay a vuestro alrededor? Yo me suelo fijar bastante, la verdad, porque es algo bonito de ver y nunca está de más. Yo me suelo fijar en los mirlos, porque están los machos y está la hembra. Las hembras son más grisáceas y tienen el pico más amarillo, y los machos son más oscuros y tienen el pico naranja. Tenemos una variedad bastante grande, que eligen estas zonas verdes de la ciudad, en pleno centro incluso, para estar, para anidar, para pasar el invierno, etc. Meli ya posee numerosas subespecies africanas, u otra que no están en la península. Pero para hablar de especies concretas, el vulvul naranjero, que es la joya de la corona, además lo estamos escuchando ahora mismo, aquí en el parque tenemos una cantidad bastante grande. Tenemos después el halcón tagarote, que también es una especie de halcón, que por esta zona tiene un posadero, que solamente es una distribución africana. Y después, pues de pájaros relativamente comunes también en Europa, como el carbonero, el herrerillo, la lavandera blanca, tenemos subespecies concretas, aquí con diferencias morfológicas también ideal. Pérez explica que el primer paso para iniciarse en este mundo es la curiosidad. La gente que entra en ornitología vive más la vida, como digo yo, porque ya van por la calle, oyendo, observando, fijándose en más detalles, disfrutan más de esos detalles. Para quien quiera dar los primeros pasos en este mundo, puede ponerse en contacto con el grupo local de SEO, como hizo Kemel. Todo empezó a raíz de un rescate que hicimos, tanto mi novia como yo, de un vencejo común, que nos encontramos tirados en la calle exhaustos, deshidratados y en bastante mal estado, imagino que también por el clima y demás. Entonces lo recogimos, lo cuidamos, me puse en contacto con Francisco. Poco a poco se fue interesando por los grupos locales dedicados a la fauna de la ciudad, además de que tiene dos periquitos en casa. Que no nos damos cuenta de lo fácil que es de apreciar un animal en estado salvaje tan cerca a nuestra, porque las aves, a diferencia de otro tipo de animales que tienen que estar en otro tipo de ambientes y demás, realmente son fáciles de localizar. Kemel pone de ejemplo la gran diversidad de aves que hay en el parque forestal. Ese acercamiento de persona a animal tan sencillo como es el coger unos prismáticos, venirte aquí y simplemente sentarte, observar tranquilamente y esperar, me parece fantástico. Asegura que con unos pocos minutos al día se puede observar la gran variedad de aves que hay y que poco a poco se empieza a diferenciar su morfología. Sin embargo, la acción humana daña enormemente su hábitat. Que muchas veces molestamos más de la cuenta, sobre todo en un parque no acercamos más, en época de cría y demás a la ave. Peligros, por ejemplo, que pueden venir desencadenados de la contaminación de acuíferos, de ríos como el que tenemos aquí, que las aves también utilizan para alimentarse y para beber. Y después, también hay un problema grave, lo sufrimos mucho en este parque y en otras zonas de Melilla, que son los gatos ferales o los gatos que están en la calle. Y es que durante la grabación de este reportaje, se pudo ver cómo varios felinos intentaban cazar las aves de la zona. Ocasionan una cantidad de muertes, tanto de aves, mamíferos y reptiles, tremenda. Sí que es cierto que es una problemática complicada y controvertida, que debería estudiarse cómo se aborda, pero es una problemática real en este aspecto, sobre todo con aves migratorias que llegan aquí agotadas, después de cruzar el Mediterráneo y que son presas fáciles. Pérez subraya la importancia de proteger a las aves, no solo por la biodiversidad, sino también por los beneficios que traen, como son comerse los mosquitos y otros insectos en verano o eliminar la carroña de las calles. Para dar difusión a esta diversidad, desde hoy han organizado talleres de cajas nido y están pensando también en la fabricación de comederos. La ave es nuestra fauna más cercana, es la que todos, desde niños a mayores, desde que salimos por la mañana, las vemos, aunque sea un simple gorrión. Que hay que valorarlas, porque tienen un mundo mucho más grande de que nosotros pensamos. Y que se atrevan a conocerlas, a curiosear. Que, como ya digo, van a disfrutar más la vida, porque van a empezar a ver detalles y cosas bonitas en algo que de momento es cotidiano y que le pasan por alto. Así que que se pongan en contacto con nosotros, con el grupo local de Seomelilla, y se atrevan a conocerlas. Ya no hay excusa para no animarse a adentrarse en la fauna que nos rodea. ¡Gracias!